Bueno, ahora tenemos que hablar de un tema que muchos de nosotros los aficionados, los que amamos al fútbol, no pensamos muchas veces. Y es el premio que se lleva el ganador de la CONCACAF Copa de Oro. Como saben ustedes, ya estamos en la fase, en la última fase antes que nos vaya este, este torneo. Y de verdad, de verdad, todas las federaciones quieren dinero, 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 dinero. Pero, pero, los que más quieren el dinero, dinero, en la selección de, bueno, son las selecciones de Centroamérica. Esas son las que quieren más dinero. Bueno, iniciamos con la fase de grupos. En la fase de grupos, la CONCACAF da 200 mil dólares. A las federaciones, solo, solo por disputar la fase de grupos de la CONCACAF Copa de Oro. Bueno, antes de seguir, antes de seguir, perdón, perdón, se me olvidó. Les pido que se suscriban a mi canal, que apoyen, que apoyen a un, a alguien que le está poniendo empeño en crecer en este canal. Alguien, no hombre, solo apóyenme, no se dan mala onda. No les cuesta nada. Y si apoyan a gente que solo dice tonteras, ¿por qué no apoyar a alguien que comparte su mismo sentimiento en el fútbol? ¡Que viva el fútbol! Bueno, después de hacer esto. Bueno, en la fase de grupos, la CONCACAF da 200 mil dólares. Imagínense eso, 200 mil dólares. Y por clasificar a cuartos, aparte de 200 mil dólares, se les da 125 mil dólares. Dólares. Si seguís avanzando, si seguís avanzando y llegas a las semifinales, la CONCACAF te da 250 mil dólares. Madre mía, ¿qué haría yo con mil dólares? De verdad, ya cambiaría de cámara, le pagaría a un editor para que me pusiera cosas, compraría una computadora, algo así, mano. Bueno, porque así tengo más rating. Bueno, luego de esto, luego de las elecciones que llegan a las semifinales, los que pasan a la gran final, al subcampeón le dan 500 mil dólares. Y al ganador, al ganador de la Copa Oro, escucha bien México, así tienes que ponerte las pilas para ganarte ese pisto. Les dan un millón de dólares. Un millón de dólares a la Federación Campeona de la Copa Oro. ¡Qué montón de dinero! ¡Qué montón de dinero! Es mucho dinero. Imagínense, ¿qué harían ustedes con un millón de dólares? Yo, yo haría, bueno, yo ya no trabajaría de youtuber. Ya no más, yo pondría mi negocio, mi día de paseo o algo así, algo así haría. Bueno, muchas gracias a mis 191 suscriptores. Gracias por apoyarme. Gracias por creer en mí. Y espero que vean mis videos. Les pido, si vos estás viendo por primera vez este video, te pido que te suscribas. Que seas parte del canal. Dale solo, suscríbete. Y mira todos mis videos. Si no te gustan, bueno, pues... Pues si no te gustan, igual suscríbete. Hasta la próxima. Yo soy Ascencio al Cielo.